¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando, ya que como dice el título del vídeo tenemos sorpresita y nada, pues me ha llegado un paquete de Versalles que me han mandado los chicos de Blizzard así que nada, vamos a abrirlo aquí en directo como quien dice y a ver qué es lo que hay. Sigue viendo lo que es, pues sobre, más o menos nos hacemos una idea de lo que puede ser también por el correo que me mandaron, que estaba en inglés, sí que ya más o menos me hago una idea aquí he cortado nada, no sé lo que había, vamos a dejar eso ahí y vamos a ver qué es lo que tenemos lo vemos y ahora después pues os cuento, aquí ya no hay nada más, ya está vacío bueno, 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 bueno mira qué chulo tío pues un póster mira, fijaos, fijaos ya está enrollado al revés, no, no, pero nada más allá los postres se enrollan de arriba abajo y está enrollado de lado a lado, entonces no sé si se verá bien No se ve muy bien, una pena A ver si lo puedo colocar así De tal forma Entonces vamos a poner una fotito Para que veáis como son Este sería uno, orx No se vea esa alquileta Orx Una pena que estén enrollados Al revés de lo normal A ver, tenemos por aquí otro Voy a dejar ese ahí Mira, este está simpático Voy a colocar igual Pongo el brazo este aquí así agarrando Estos son Moonblocks No sé si lo veis No se ve muy bien, ¿no? No No se puede hacer nada Si doblarlo al revés Para que se abra Ahí lo veis Se ve, ¿no? Bueno, con el... Ahí Así, sí Así, sí Así, sí Moonblocks La verdad que este está chulo también Mudo bastante Vamos con el tercero y último Voy a dejar eso ahí Y el tercero Elves Venga, lo hacemos igual Pues ahí lo tenéis Se ve, ¿no? Qué chulo ¿Eh? Pues dónde está el chulillo Muy chulo lo atrás A ver, con el del orco ¿Eh? Con el primero Venga, voy a enseñar el del orco otra vez Por si no se ha visto bien Que no se ha visto bien Ahí lo tenéis, ¿vale? Este sería el del orco Y bueno, pues ya voy a decir Qué os parece De todas formas Me voy para la silla Y ahora seguimos hablando Venga, hasta ahora ¿Qué pasa, chavales? Ya estoy aquí sentadito Y bueno, pues nada Comentaros un poquito Los posters ¿De dónde salen? Pues bueno, por lo visto Recientemente han estado Trabajando la gente de Blizzard O han estado colaborando Con Artitude ¿Vale? Una empresa, ¿no? Que se dedica a eso Del arte, por así decirlo Del arte moderno, ¿no? Y han desarrollado este proyecto Que se llamaba Un proyecto que se llamaba Streets of Warcraft ¿Vale? Calles de Warcraft Por así decirlo En el que han ido haciendo Diferentes murales Por diferentes ciudades Y tal, ¿vale? De todas formas Os dejaré el enlace A la página oficial De Artitude En... Abajo En la información del vídeo Si comentaros también Pues bueno Que esto me lo han mandado a mí ¿Vale? Pues supongo que Por el trabajo que hago El trabajo, ¿no? Entre comillas Que hago sobre el WoW ¿Vale? Pues habrán visto Que no lo hago mal O que les gusta O que Lo que hago Pues es interesante ¿No? Entonces, pues oye Mira, me lo han agradecido Mandándome estos tres póster Que la verdad Que están bastante chulos Los tres, ¿eh? Yo no sabía Como iban a ser Y la verdad Que me han gustado Me han gustado los tres También deciros Eh... Pues eso Que a mí me hayan mandado Esto desde Francia ¿Vale? Es... En cierto modo Es gracias a vosotros A vosotros y a vosotras ¿Por qué digo Que es gracias a vosotros? Pues porque Yo podía hacer muchos vídeos Podía hacer muchos artículos Podía hacer lo que fuera ¿Vale? Pero si a vosotros No los ve... No, vosotros Oye Vosotras no los veíais Si no los compartíais Si no los comentabais Si no os gustasen Lo mío al final No hubiera tenido No tendría repercusión Como para que Blizzard ¿No? Se fijara en mí Y me mandara esto Por lo tanto Estos tres Estos tres pósters Que me han mandado a mí ¿Vale? Es gracias a vosotros ¿Vale? Sí que yo hago el trabajo Pero ya os digo Eh... Sois vosotros Los que hacéis Que yo tenga esa Fama, ¿no? Entonces Gracias a vosotros Me lo han mandado Por lo tanto Pues quería sortear De estos tres pósters Quería sortear uno Con todos vosotros Y vosotras Si ya os digo Que no va a ser El de los elfos Porque el de los elfos Es el que le ha gustado A mi mujer Y entonces Ese se queda aquí en casa Sí que voy a sortear Uno de los otros dos Eh... La persona que gane Pues elegirá el que quiere Y yo se lo... Se lo envío ¿Bien? Ahora, ¿cómo tenemos Que participar? Pues bueno Para participar Tenemos hasta el día Vamos a hacerlo desde hoy ¿Vale? Desde hoy que estáis viendo El vídeo ahora mismo Hasta el próximo sábado Día 16 16 de julio ¿Bien? A eso de las 6 de la tarde Venga, a las 6 de la tarde Cerramos ¿Ok? 16 de julio A las 6 de la tarde Ahí lo que haremos Sacaré a la persona ganadora Y el 17 Pues ya Hacemos el... Por así decirlo Nombramos a la persona Que ha ganado Ahora, ¿cómo participar? Vamos a ello Y bueno, para participar Pues nada Es sencillito ¿Vale? Simplemente tenéis que Cumplir, por así decirlo Tres requisitos El primero Estar suscritos aquí al canal ¿Vale? El segundo Dejarme un comentario Con la cuenta Con la que estáis suscritos Al canal ¿Vale? Y el tercero Decirme en el comentario Aparte de lo que queráis ¿Vale? ¿Cuál de los tres póster Es el que más os ha gustado? ¿Bien? Sí, hay una pequeña Anotación ¿Vale? Dentro de ese Dejarme lo que queráis ¿Vale? Como siempre digo Tiene que ser Algo educado O de... Sin faltar al respeto A nada Ni a nadie ¿Bien? O sea Lo que sea ¿Vale? Pero Eso Con educación Y diciéndome ¿Cuál de los tres Es el que más os ha gustado? Ya digo Tenéis Desde que estéis viendo Este vídeo Hasta el próximo Sábado Día 16 Podéis participar Ya que O sea Lo lógico es que lo hiciera Solo para España Por tema logístico ¿No? Por así decirlo Pero mira Ya que Yo sé ¿Vale? También me lo habéis comentado Muchos de vosotros Y vosotras Y si otra vez Pues me lo imagino Otra Por otros comentarios Que me dejáis y tal Pero como sé Que muchos y muchas Sois de De Latinoamérica ¿Vale? Sé que hasta Tenemos a una persona Viviendo en Noruega ¿Vale? Lo voy a hacer Para todo el mundo ¿Ok? Yo ya luego Me las apañaré Para enviarlo A la persona Que haya ganado Sea de donde sea Si es de aquí Del piso De al lado Pues mira Me va a salir más barato Porque hasta se los llevo yo ¿No? Ahora si es de México O de Noruega Pues ya está Ya me las apañaré Para Para que los gastos De envío Pues oye No me salgan muy caros O lo que sea Pero bueno Como ya os he dicho antes Esto Me lo han dado Por vosotros Entonces No iba A A hacer ¿No? Que La mitad De vosotros y vosotras No pudierais participar O no pudierais Optar a ganarlo ¿No? Así que Para todo el mundo Sea de donde seáis Simplemente Dejarme un comentario Diciendo eso ¿Cuál es el póster Que más os ha gustado De los tres? Por mi parte Nada más Si os animo A que lo compartáis Con los amigos Con las amigas ¿Vale? A que Oye Pues Si que ya os lo he dicho En el último vídeo Que últimamente Estáis ahí a tope Con las manitas Estáis a tope Con los comentarios Y tal Así que por nada Os animo a que sigáis así Que a mi la verdad Que me ayuda bastante Y aunque bueno No vivo de esto Pero oye La verdad Que se nota ¿No? Y hace que No que te animes A hacer más Pero si te facilita Porque hombre Con lo que yo saco de aquí Pues bueno Puedo hacer más cositas ¿No? Para vosotros Así que bien Nada más Chicos Chicas Que si os ha molado Dadle a la manita Que no se os olvide Y lo que sí Pues como siempre os digo Que para estar al tanto De todo lo que voy subiendo Y eso Tenéis de las dos opciones De siempre Bueno Tres Suscribiros al canal Pero en este caso Lo vais a suscribir Para participar Tenéis mi twitter En la información del vídeo Así que Pasad por ahí Por donde os aviso De todo Y la tercera Que sería pasar por WowPepe También la tenéis En la información del vídeo Y es ahí Donde vais a encontrar Ya toda la última Lo que va saliendo Lo último Sobre Legión Así que nada más Chicos Chicas A cuidarse Un saludo Chao Chao Cierto que no he dicho nada Muchísimas gracias a Blizzard Por el detallazo Y acordarse De mi persona Oye La verdad que No esperaba No lo esperaba Me ha sorprendido Muy gratamente Así que muchas gracias Si lo estáis viendo Alguna persona de Blizzard Oye pues eso Gracias Y daré las gracias A todas las personas Que han participado En que a mí me llegue esto Así que nada Un saludo Chao